Hola, buenos días, es que ahora soy Raquel y hoy vengo a enseñaros a hacer este cajón tan mono en colaboración con Babycraft Mirad que tirador más chulo Esto fue lo que nos pedimos una de las cosas ya las enseñamos en el unboxing Mirad que lo tenemos en plata en oro viejo y en dorado Tenían que habernos llegado también en oro rosa pero no no los dos yo estos tres colores van un montón y yo he hecho este cajoncito para guardarla le he puesto este tirador tan mono bueno, pues si queréis ver como lo ha hecho quedaros que empezamos quiero deciros que esta caja es licente la he visto en un tutorial en la aventura de búhos podéis pasaros, os dejaré su canal linkado para que podáis pasar a verlo y mira, necesitamos una tira que mide 30,5 x 10,5 y la vamos a marcar a 10,5 la voy a marcar a 15,5 y la voy a marcar a 26 las tres tablates luego también necesitamos ahora donde la tengo una tablita una más pequeña esta aquí que mide 10,5 x 7 y vamos a marcarla a 5 en el lado que mide 7 vale una vez ya tenemos estas dobleces vamos a marcarla con la pregadera y las vamos a marcar del mismo lado todas esto se va a quedar así a ver, a ver, a ver esto va aquí y esto pega así esta es la pestaña que falta voy a marcarla voy a ponerla con esta cola adelante no me ha sentado posible no aprovecho los restales de jacés que ya no quiero para utilizarlos para pegar la cola esto es así y antes de pagarlo yo lo voy a decorar ¿con qué lo voy a decorar? lo voy a decorar con esta rovición súper chula de Panalisa de Halloween imagino que ya lo habréis visto la enseñamos y la verdad es que está súper chula hay algunos que ya he utilizado qué chulo este de Boon, Night, Halloween me gusta mucho esta de las palabras los fantasmas esta es la conexión súper chula que voy a utilizar y estos son mis restos yo lo tengo ya todo recortado para no hacerlo muy largo y esto va aquí este va aquí el de arriba va a ser el mismo y el de abajo y le vamos a colocar esto vamos a pegarlos yo para el papel decorado lo que hago es quitarle medio centímetro a cada lado si esto me da 10,5 pues el papel lo he hecho de 10 esta es la misma un vez pero me distrae que las 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 ¿Qué os parece? Me encantan, me gustan mucho estos papeles Para el interior, para el cajón en sí, necesitamos esta cartulina No recuerdo lo que mide 19,5 x 19,5 Y vamos a marcar A 4,7 Y 14,9 Lo giramos y hacemos lo mismo 14,9 ¿Cuánto me estoy dando? 4,7 Vamos a hacer 4,7 y girándolo también Y lo dobleces Ahora lo que vamos a hacer Pues vamos a cortar aquí Para doblar Damos así un trocito Pequeñito Y hacemos una aquí, otra aquí, otra aquí Con ayuda de la cola clara Vamos a pegar estas solapitas La cola por fuera, no por dentro, como yo Y aquí tenemos el cajón Ya está Esto sería tan sencillo ¿Qué nos queda? Pues mira, yo le voy a poner este papel aquí dentro Y voy a decorar esta parte de aquí y esta parte de aquí Bueno, yo he encontrado este papel Que es así con brilli brilli Que es el que le voy a poner abajo Luego he recortado este Este cartón Que mide 8 por 8 Es cuadrado Esto mide 9 por 9 Esto va a ir aquí Este va a ir aquí Y lo voy a forrar ¿Con qué forma es esto? Es que en este, no Es que no No lo veo mucho Este ¿Qué es para decirlo? Que así luego lo podemos Decorar Vale, vamos a Y lo mismo vamos a hacer Aquí Le vamos a poner una tira Que ahora la recortaré Otra tira aquí Que vamos a forrar Para que sobra salga Os digo lo que me gusta Esta mide 3 centímetros Por 8 y medio Vale, este será el que vaya aquí Y este irá aquí Y vamos a forrarlo El que se va a hacer Me parece que empieza A ver Solo muy gruesos. En el caso de este es el nacional de un blog de Fonix. Y ya está. Vale, y esto lo vamos a poner encima de esto que irá aquí. Tendrá un pelín de relieve. Vale, y ya está. Vale, y ya está. Vale, y ya está. Vale, y ya está. Vamos a decorar toda esta parte de aquí y aquí vamos a ponerle nuestro tirador. Vamos a ver. Más o menos al centro. Ahí hemos elegido. Y ya está. 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 Y ya está.